Saludos a todos, graduados del programa de enfermería de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Soy el doctor Alejandro Borrero Oropesa, director de este grandioso programa. Para mí es un orgullo haber estado con ustedes durante este proceso arduo del camino para obtener su grado de bachillerato en ciencias de enfermería. Nuevamente les deseo mucho éxito en este nuevo camino, que puedan lograr sus nuevas metas. Ya pasaron la primera, faltan muchas, así que mucho éxito y esperamos encontrarnos en el camino. Muchas gracias.